hola qué tal soy nadie de papelitos en su lugar y en esta ocasión les traigo unas compritas en gualdos del regreso a clases está llegando papelería muy bonita y coqueta y compré este paquetito de 500 notas adhesivas en colores pastel aquí tengo el paquetito sin envoltura la verdad es que por 50 pesos me pareció muy bien y para que ustedes se den una idea del tamaño son un poco más grandes que las notas adhesivas estándar estas que son de gualdos tienen una medida de 9.5 por 9.5 y las tonalidades son en son pastel también llegaron varias lapiceras yo me traje está en color azul y también con algunos destellos de color rosado el cierre está en color rosado se las muestro ya aquí de cerquita el cierre si viene cosido lo cual me gustó porque eso hace que la lapicera sea mucho más durable y en la parte de dentro viene forrada así de plástico entonces se puede sacar bien para poderla limpiar y me gustó bastante el tamaño ya lo probé y caben perfectamente los estabilo y los crayola entonces éste tiene la longitud para que puedan ustedes guardar ahí ese tipo de plumones el tamaño de esta lapicera es de bueno si la aplasta un poquito sería de 20 25 20 centímetros y medio y de altura tiene 8 centímetros y medio pero está súper coqueta la hay en varios colores entonces hay un color negro en color dorado en color rosado también encontré estas cintas decorativas en tonalidades las hay de dos tipos estas son con glitter y hay unas que son metálicas pero no tienen estos estos brillitos no entonces este ahí decía que era mate era un metálico mate entonces las el color es dorado plateado este es un rosa intenso rosa mexicano hay dos tonalidades entre azul y un poco como verde es un verde agua y esta que es un tono color rosado la verdad se me hicieron súper coquetas y ahorita les voy a probar porque a veces algunas de estas notitas digo de cintas decoradas al despegarse quedan rastros en la parte de abajo y no se ve y algo que me encantó de verdad que me súper encantó fueron estos sets de sticky notes se los voy a mostrar por dentro estos sets de wall 2 la verdad es que siempre repite y miren este es así como de colitas de sirena trae unas letras en color dorado pero lo que me gustó es que todas vienen grabadas no como los sets de prichos que por cierto acaba de salir una nueva colección y trae unas notas adhesivas yo no les adquirí porque desafortunadamente ya sé que esos sets nada más trae la primera esté así con dorado pero ésta no esto si traen todas vienen grabados trae muchísimo producto entonces me gustó trae estos corazoncitos y finalmente estos tres diseños estos tenían un costo si no mal recuerdo de 100 pesos y bueno pues los compré porque había dos sets en tonalidades rosa y en tono en color plateado la ventaja de este producto en igual dos es que lo repiten la desventaja es que llegan muy pocos a mi igual dos únicamente llegaron ocho pero este miren están padrísimos los estuchitos y que creen los compré repetidos uno en color rosa y uno en color plata porque pues uno será para ustedes no entonces cuando yo tenga suficiente y crea que se pueden llevar un buen regalo lo voy a a sortear pero los dos diseños son igualitos ahí en este viene de cabeza esta cajita es de plástico entonces cuando esto se acaba bien podemos poner otras notas adhesivas este de repuesto bien estas son son más chicas probablemente las propias de gualdos que pan ahí no se me hace que son más grandes no si entonces éste me gustaron muchísimo espero que a ustedes también les guste y ahí está para que las puedan ver todas entonces compré dos sets uno para mí y uno para ustedes vamos a checar si las notas adhesivas pegan y se las muestro aquí ya les hice la prueba de las cintas decorativas pegan bastante bien aquí viene como un defecto pero es porque era el inicio del producto lo demás ya viene bien y algo que me gustó es que aunque las despego esto de aquí no se queda con pegamento hay algunas cintas decoradas que cuando las despego la parte de abajo este queda con pegamento si no son de muy buena calidad pero éstas no pasa eso entonces si se las recomiendo aquí ya tengo las notas adhesivas pegadas miren estas son las grandes de 50 pesos los que trae 500 pegan súper bien y despegan y pegan bien estas de momento creí que habían salido defectuosas por esta manchita pero no es parte del diseño ya revisé en los dos paquetes vienen así y trae esa manchita considero que es como parte del diseño como si fuera ahí pero miren y todas pegan súper bien a éstas les tenía un poquito de miedo a las a las pequeñas pero no me encantó porque todas son de buena calidad del pegamento miren pegan y despegan muy bien ahí está la del corazón y bueno pues esas son algunas de las novedades que encontré no me traje todo obviamente por poderosas razones no pero él al final les voy a dejar el recorrido los invito a verlo les agradezco muchísimo que estén viendo mis vídeos y no olviden si ustedes no están suscritos suscribirse activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo vídeo gracias ahora acompáñame por el recorrido y i e y i y y ¡Suscríbete! 1 2 2 3 4 4 5 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias.